Ayesa ha logrado su segundo contrato en el Metro de Santiago de Chile, pocos meses después de introducir la actividad de ingeniería en el país. Metro de Santiago le ha adjudicado la inspección técnica del lote de tramos 2, 3 y 4 de la línea 7 de la capital chilena. El importe asciende a unos 11 millones de euros y el plazo es de 66 meses. La administración de Chile tiene previsto invertir 2.528 millones de dólares en esta nueva línea, que tendrá una longitud de 26 kilómetros con 19 estaciones y cruzará la capital de oeste a este. Unirá dos extremos de Santiago, desde Renca hasta Vitacura, en tan solo 43 minutos de viaje. El contrato de Ayesa abarca la supervisión a lo largo de 10 kilómetros de todas las labores de construcción, verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, control documental de los contratos de construcción y montaje, cumplimiento de los métodos constructivos y de los estándares de seguridad, así como el control del avance físico y programa de ejecución, entre otras. El túnel se hará mediante método NADM y tendrá un total de 8 estaciones. Contará con combinaciones con varias líneas e incluye además la extensión de un kilómetro de la línea 6 existente para conectar con la nueva. Al igual que las líneas 6 y 3 en operación, los trenes tendrán conducción automática y las estaciones contarán con puertas de andén. Se trata del segundo contrato de Ayesa en el Metro de Santiago. Recientemente la multinacional también ganó la inspección técnica para el montaje, pruebas y puesta en servicio de los sistemas y equipamientos de la extensión de la línea 3. Isidoro Carrillo, director general internacional, destaca que, se trata de una obra muy importante para la ciudad, por lo que nos sentimos muy ilusionados de participar en su desarrollo como supervisores, consolidando nuestra presencia en Metro de Santiago que iniciamos este verano con la extensión de línea 3. Con esta adjudicación, Ayesa continúa contribuyendo al desarrollo de las redes de transporte masivo de la región donde ha participado en proyectos como Metro de Quito, Lima, Panamá y Bogotá. Actualmente, también está trabajando en el Regiotram del Occidente en Bogotá, Tramo 1 y 2 del Tren Maya, así como los talleres y cocheras a lo largo de los 1.500 kilómetros de esta infraestructura ferroviaria de México. Gracias por ver el video.